En la era de la información y la digitalización, la gestión de trámites relacionados con vehículos industriales ha experimentado un cambio significativo. Uno de los procedimientos más relevantes en este ámbito es la baja en la dirección general de tráfico de un camión o vehículo industrial al final de su vida útil. En este caso se puede aprovechar el nacimiento de la web eldesguace.net para hablar sobre la baja de estos camiones y de cómo se lleva a cabo su depósito en los desguaces. Uno de los aspectos más destacados del desguace.net es su capacidad para proporcionar la tasación más alta para vehículos industriales al final de su vida útil. Esto significa que en lugar de simplemente desechar un camión que ya no es útil, los propietarios pueden obtener un valor justo por él. El proceso de baja en la DGT a través del desguace.net es sencillo y directo. Una vez que el propietario introduce los datos del vehículo, a continuación el sistema calculará la tasación del vehículo y presentará una oferta al propietario. Si el propietario acepta la oferta, se procede a coordinar la recogida del camión en un lugar convenido. En lugar de enviar el vehículo a un vertedero o simplemente desecharlo, en esta plataforma se comprometen a desmantelar el camión y reciclar la mayor cantidad posible de sus componentes y materiales.